Calle 6 Todos a la pista a bailar No resistan lo que sienten, vamos a gozar Muévela, muévela, muévela conmita Muévela, muévela, muévela Muévela, muévela conmita Muévela, muévela conmita Si, si lo puede ser muy bien Son los mejores en el mundo, yo lo sé Muévela, muévela Muévela, muévela, muévela Muévela, muévela Muévela, muévela conmita Muévela, muévela conmita Déjate mover con el ritmo del sabor Calle 6 presentando también tu servidor Ha llegado el maestro, mami, dame lo que quiero Yo soy el charengachín presentándome de nuevo Shakey, shakey, mami, shakey, mami Muévela, colita Venea para abajo, no mañana, pero ahorita Muévela, muévela conmita Muévela, muévela conmita Muévela, muévela, muévela conmita Muévela, 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 muévela conmita Muévela, 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 conmita Muevela, 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 muevela conmita Muevela, 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 muevela conmita Muevela, muevela, muevela conmita, muevela conmita Mueve la pulmita, mueve la pulmita